En esta mañana quiero que veamos y que vea un texto dice en Ecclesiastes 9, 10 y 12 en la nueva versión internacional dice y todo lo que te venga a la mano hazlo con todo empeño en otra versión dice con todas tus fuerzas porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría dice me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces ni ganan la batalla los más valientes que tampoco los sabios tienen que comer ni los inteligentes abundan en dinero ni los instruidos gozan de simpatía sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos ve además que nadie sabe cuando les llegará su hora así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene quiero por un momento que veamos aquí fíjese usted lo que dice la palabra del Señor dice todo lo que te venga a la mano para hacer hazlo ¿por qué? ¿de acuerdo con empeño? con toda tu fuerza como dice otra versión porque al final de tus días la tumba es lo que nos espera a todos ricos o no ricos yo, tú, todos nuestro fin es la muerte ahora dice mientras estás en esta tierra todo lo que puedas hacer eso es lo que está queriendo decir hazlo de la mejor forma que puedas hacer cuando está diciendo que nosotros por las circunstancias de la vida somos como los peces que caen en una red el pez no sabe cuándo va a caer en la red está nadando, nadando y de pronto hay una red ¡cuás! nos junta ahí y ya está a nosotros sí al sancocho a nosotros nos pasa lo mismo no sabemos cuándo sobrevienen las dificultades pero lo importante es que tú y yo estemos firmes y que tú y yo podamos entender que por encima de todas las cosas está Dios mire cuando está diciendo este texto está diciendo mientras viva ¡gózate! porque en algún momento tendrás que dar cuentas delante de Dios mire las oportunidades y yo quiero hablarles esta mañana de las oportunidades las oportunidades en la vida nos llegan a todos y eso es lo que está diciendo el texto este que todos nos llegan las oportunidades ninguno podemos decir yo no tengo oportunidad esto, oportunidad aquello algunos decimos y nos hacemos a la idea que las oportunidades son de pronto tener un supercoche tener tal vez esto tener un supercastillo tener un no sé un trabajo de lo mejor pero realmente lo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros no tenemos que valorar las cosas en la vida por la cuantía que tienen sino que tenemos que valorar las cosas en la vida por lo importante que es por lo importante que es y cuando tú encuentras algo que vale la pena debes invertir en aquello que vale la pena nos cuenta la palabra de Dios que una vez un hombre haciendo una parábola dice que un hombre encontró una perla en un campo y entonces ¿qué hizo? fue vendió todo lo que tenía para venir y comprar ese campo para poder obtener la perla algún hombre habrá dicho cuando estaba vendiendo todas las posesiones y todo lo demás habrá dicho ¿pero cómo vas a vender todo? pero él sabía que lo que había encontrado valía mucho más que todo lo demás que tenía en esta mañana yo te quiero hablar de las oportunidades que la vida nos da te quiero hablar de un hombre que una vez vio que tenía delante de él la oportunidad de su vida y no quiso dejar desaprovecharlo no quiso perder esa oportunidad ese hombre se llamaba Bartimeo y quiero que me acompañe a leer en la Biblia gracias quiero que me acompañe a leer en la Biblia en el capítulo 10 de San Marcos mientras usted busca yo quiero que usted recuerde una cosa que de estos días yo estaba meditando hay dos cosas que no vuelven atrás tal vez ustedes se lo ocurren algunas más pero yo de esta mañana quiero destacar dos cosas una las oportunidades de la vida y otra las palabras que decimos muchas veces después que decimos algo decimos no yo no quise decir eso lo escuchó usted o dice no era broma pero en realidad mi cuñada siempre dice detrás de cada broma hay alguna verdad y muchas veces pensamos que después que decimos algo creemos como recogido no por qué dije esto por qué pero saben una cosa las palabras ya están dichas están echadas como plumas al aire por eso es importante que antes de hablar pensemos bien en lo que vamos a decir porque hoy día que lo escuchaba en otros días que habían matado a uno entre familias se habían matado por un cuestión de linderos por 20 centímetros de terreno escúcheme 20 centímetros que estaba tendrían que estar aquí el alambrado la alambra y le habían puesto 20 centímetros más y por eso terminaron matándose por 20 centímetros cuando nosotros vemos esto vemos que tenemos que aprender que en la vida hay cosas que hay que valorarlas mire cómo aprovechar las oportunidades que Dios trae a tu vida y a mi vida quiero que esta mañana me acompañes a leer el Marcos 10 ¿lo tenés? en el capítulo 46 dice así la palabra del Señor entonces vinieron a Jericó está refiriéndose de Jesús y al salir de Jericó él Jesús y sus discípulos y una gran fortitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos me reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llaman él entonces arrojando ¿qué cosa? su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino queridos este hombre era ciego pero fíjese usted que él dice que estaba mendigando al costado del camino lo único que le había quedado era mendigar no tenía fuentes de trabajo posiblemente no tenía otras entradas él estaba mendigando y en ese mendigar usted sabe que antiguamente los mendigos eran muy desprecios eran muy menospreciados eran tenidos como algo como una basura como algo muy vil eran tratados vilmente ¿por qué? porque se lo creía un descarte de la sociedad y él estaba ahí sintiéndose así nosotros nos sentimos distintos a lo que somos y yo me imagino que este hombre se sentiría un mendigo pero la gente lo hacía sentir peor todavía entonces yo quiero que usted piense eso yo en estos días viendo lo que había con los refugiados un hombre que con sus hijos en brazos decía es que porque alguien le preguntó pero ustedes ¿por qué arriesgan nuestra vida en esa situación? y él decía es que en nuestro país no tenemos estudios no podemos tener estudios como la gente no podemos tener un plato de comida un trozo de pan para nuestros hijos ni un techo entonces todo lo que podemos arriesgar es poco a comparación de lo que nosotros tenemos allá queremos algo mejor cuando decía esto a mí se me partía el corazón viendo los niños viendo los ancianos caminando como andando en esa y yo decía Dios mío y el periodista decía entre esta gente hay gente con estudios con mucha preparación médicos licenciados y yo decía Dios mío qué triste porque ellos cómo se sentirán unos marginados porque la sociedad misma lo hace sentirse marginado y sabe que este hombre se sentiría así un marginado ya estaba en esa condición y más se sentía por cómo lo hacían sentir y cuando él oye que había un tumulto y que había mucha gente hablando por ahí él dice que pregunta qué es lo que está pasando qué es lo que hay ahí por qué hacen ese ruido y en ese momento alguien le dice que Jesús venía caminando que venía hacia ahí él en ese momento sabe que él no se pensó uy qué van a decir si levanto mi voz uy qué van a decir si de pronto lo llamo él se puso ahí y empezó a clamar Jesús hijo de David él habrá dicho este es mi momento esta es mi oportunidad este es el hoy este es el momento y cuando yo que Jesús andaba caminando él empezó a gritar empezó a gritar y sabe qué nunca falta alguien que te desanima en la vida ¿sí o no? usted conoce a los que desanima la parte conoce a gente que anima pero hay otros que desanima cuando de pronto uno dice me he propuesto cambiar de actitud tú cambiaste qué vas a cambiar de actitud si tú eres siempre el mismo cuando tú cuando tú dices no mira ¿sabes qué? está más cambiado cambiado ¿qué va a cambiar si se no cambia nunca? esa es nuestra mentalidad es nuestro pensar humano porque así como hay gente que es muy animosa y te está diciendo siempre ay sí qué bien echa para adelante qué bien pero hay otro que te pincha de globo ¿eh? y ustedes ¿verdad lo que es un globo pinchado? ayer jugaba a los matrimonios con un globo y qué sé yo un globo pinchado de eso nosotros somos iguales empezamos una vez y decimos pum chau mire y sabe que empezaron a desanimar le decían cállate no hables no grites cállate y sabe que él mientras más le decían en otro pasaje lo dice también más él gritaba mientras más le decían cállate él más gritaba porque él pensó esta es la oportunidad de mi vida y yo no puedo dejarla pasar y de pronto cuando oye eso Jesús se detiene y le pregunta ¿qué es lo que quiere? ¿tú te crees que Jesús no sabía lo que él necesitaba? claro que sabía pero ¿sabes una cosa? Jesús quería oírlo de sus labios él quería oírlo de sus labios pero me encanta que lo que leímos antes que en un momento determinado cuando él oye que está Jesús y todo lo demás él tiene una actitud que demuestra la decisión que él estaba tomando en ese momento y la actitud es sacarse la capa que llevaba sobre sus hombros para poder ir con más libertad hacia Jesús y nosotros hoy día para nosotros es común el usar la capa una capa las mujeres son más guapas con capa en todo lo demás es común pero ¿sabes que antiguamente la capa tenía un significado muy grande? la capa era la casa del mendigo ellos la tendían sobre el suelo se tiraban ahí y se tapaban con la capa la capa era sinónimo de la propiedad lo único que tenía entonces cuando él se quitó la capa en medio de la multitud él estaba arriesgando que lo único que tenía se la robaron póngase a pensar era su única propiedad él si era que se quitó la capa y fue lo único hacia Jesús o hasta donde él oía que estaba Jesús él arriesgaba que eso quedase ahí tirado cualquier mendigo cualquier persona podía llevársela a uno de los compañeros a uno de los chicos que están en la calle muchas veces se roban los cartones entre ellos ¿sabe una cosa? él arriesgaba pero él dijo no me importa lo que yo tenga que hacer porque lo que está delante mío vale más la pena de lo que he vivido y de cómo he estado en tablante eso era lo que él pensaba y cuando pensaba en eso queridos dice que él fue hacia Jesús 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 me pregunta ¿qué es lo que quieres que te haga? y mire en ese momento usted imagínese que él está delante de Jesús y él le hubiese dicho mira Jesús unas gafas negras necesito mira Jesús estoy ciego necesito un lazarillo un perro que me acompañe mira Jesús estoy ciego necesito no sé alguna operación lo que sea cualquier otra cosa hubiese podido pedir pero sabe que eso que hubiese pedido eran remiendos momentáneos cosas que hoy le valían y mañana no le valían él dijo yo aquí tengo la oportunidad de mi vida si hoy no la aprovecho nunca más la tendré y la oportunidad de su vida era tener al mayor de los mayores delante suyo que era Jesucristo cuando él le dice señor quiero ver él estaba diciendo este es el mirando que yo necesito esto es lo que yo necesito esto es lo que yo anhelo esto es lo que yo quiero miren queridos nosotros tantas veces menoscabamos a Dios en el poderío que él tiene ¿sabe que la fe es para valientes? los cobardes son los que no se atreven a creer porque algunos dicen no yo no creo en Dios porque miren ¿sabe que realmente el ateo ateo no existe para nada porque siempre en algo están creyendo pero ¿sabe una cosa? que cuando nosotros pensamos que a veces el valiente es que no yo no creo miren yo anoche veía la luna no sé si ustedes la vieron la luna anoche y hoy dicen que va a ser especial porque era luna una luna llena y otra luna no sé cuánto que estaba en su esplendor y todo lo demás y yo veía eso y decía señor ¿cómo puede ser que haya gente que no crea en eso? pero ¿cómo puede ser gente que no crea que hay un Dios poderoso que algo ha hecho? ¿cómo puede haber gente pero solamente con la gestación en el organismo en el cuerpo de una mujer? con todos los detalles porque tú algunos me podrán decir sí pero los átomos así, así, así así pero entonces la gestación en el cuerpo y entonces tantas cosas ¿cómo no creer en Dios? ¿cómo no creer en Dios? mire, es de valientes la fe es de valientes porque es más fácil decir no creo pero la palabra de Dios nos enseña que el creer es una bendición para el ser humano es una bendición y si tú estás hoy aquí es porque crees así que me alegro que creas en la palabra de Dios y en lo que Dios dice pero mira la palabra nos desafía a que vayamos más allá que creamos que Dios es poderoso para obrar en ti y en mí lo que nosotros humanamente no podemos creer la palabra de Dios nos desafía que nosotros podemos creer que Dios es poderoso aún para sanar los cuerpos enfermos aún para restaurar la vida como la vista perdón como de este hombre que la palabra de Dios es poderosa para obrar más allá de lo que humanamente tú y yo podemos pedir pero queridos cuando nosotros vemos la oportunidad que este hombre tuvo y tú dirás yo nunca he tenido oportunidades así en la vida pues a ver las oportunidades de cierto texto que leímos están para todos el asunto es si yo tengo la actitud adecuada para aceptar las oportunidades que Dios me pone delante miren queridos mientras estemos en esta tierra perdón mientras estemos en esta tierra valora lo que Dios te hará mientras estemos en esta tierra valora lo que Dios te hará valora la familia es un privilegio que tú tengas una familia ya sea que esté aquí cerca o que esté lejos cuida la familia papás cuiden la familia mamás cuiden la familia hijos cuiden a vuestros padres porque ¿saben la cosa? cuando después somos mayores nosotros ahí decimos ¡cuá! ¿cuánto me gustaría tener a mi padre más cerca? o lo que sea pero cuando se es joven no se valora lo suficiente valoren el tiempo que ustedes puedan tener por semana para estar juntos pero a veces valoramos hasta tan poco que cuando estamos juntos hasta se discuten no sé si ustedes vieron en estos días en el palo de Vigo que dice que el mayor índice de separaciones se está dando en parejas con un año de casada y en parejas con más de 20 años de casadas ¿por qué? porque cuando tienen menos de un año de casado no están dispuestos a luchar ni a bajar la cabeza y a decir vale la pena pelear por esto vale la pena avanzar con esto y vale la pena bajar el orgullo y bajar tantas cosas que hay a veces pero ¿sabes? anoche decía la hermana cuando se deja la tapa del baño levantada cuando se deja de pronto el papel higiénico mal ¿cuántos detalles por ahí? que son los pequeños detalles que nos llevan a discutir y a veces hasta tu madre es esto y algunos dicen la que vuela de tu madre es tu madre ¿sabes? y todo lo demás la rojita de tu madre y todo lo demás pero ¿sabes? valoremos lo que Dios nos ha dado valoremos la familia valoremos valoremos querido en cada día vivir en familia tengan su tiempo esposos para oírse tengan su tiempo valoremos querido el privilegio que tenemos de tener una iglesia que podemos venir y adorar a Dios por libertad fíjense que en otros lugares no los hay estaba preparando para estos días un estudio de una muchachita que apenas con 16 años estuvo en Madrid hace unos días y esta mujer esta muchacha hablaba de cómo ellos se ven sometidos en la iglesia perseguida por tener fe y por predicar la palabra de Dios y por no querer negar su fe queridos valoremos lo que tenemos destinamos dos para poder crecer en un lugar y avanzar y conquistar lo que está más por delante queridos valoremos lo que es el servicio a Dios lo que es el servir a Dios valoremos lo que es tener el privilegio de poder hacer algo en la iglesia de poder servir a tu prójimo de poder llevar algo una palabra de aliento a los demás valoremos y cuando tú valoras eso sacas de mirarte dejas de mirarte un poco el ombligo de sacarte la pelucita del ombligo y de poder decir hay algo más hay algo más queridos ¿cuánta gente hay afuera que está necesitando que tú y yo le demos una palabra de esperanza? que tú y yo le demos una palabra de amor una palabra de confianza ¿cuánta gente está esperando que tú le lleves el mensaje de salvación a sus vidas? porque saben una cosa si no aceptan la salvación de Dios se irán al infierno cuando mueran y hoy día pueden decir ¡ay! yo vivo como se me antoja y como quiero pero la palabra de Dios nos dice que hay un fin que es perdición que es tremendo y lo hay pero qué importante que tú y yo podamos llevar la palabra de Dios y hablarle a los demás mire dijo Mili Graham un conocido evangelista la cosecha evangelística siempre es urgente siempre no es bueno antes fue más necesaria que ahora siempre es urgente es necesario que abramos la boca y que evangelicemos que demos la esperanza para los que están perdidos miren queridos es necesario que nos despojemos de todo lo que es apatía lo que es la indiferencia mire este hombre se despojó de la capa pero nosotros cuantas veces tenemos cosas en nuestro interior que tenemos que aprender a despojarnos como nuestro orgullo nuestra indiferencia nuestra apatía tantas cosas que están ahí nuestro temperamento que no es el adecuado nuestro carácter que no siempre es el adecuado despojarnos de esas cosas porque Jesús nos está llamando para que vivamos un tiempo nuevo Jesús nos está llamando para que podamos vivir una vida nueva con Él y esto no es solamente para los que están recién comenzando las cosas del Señor es para todos nosotros cada día dice la palabra aquí yo estoy a la puerta y llamo cada día si abrimos la puerta de nuestro corazón Dios entrará y obrará en nosotros queridos cuando la palabra de Dios nos habla de que es necesario valorar las cosas porque no sabemos cuándo será nuestro fin que vamos a estar esperando valorar a los que tenemos cerca o llevarles una flor cuando se mueran no hoy es el día hoy es el día hoy es el día para tomar determinaciones hoy es el día hoy es el día para pensar que tú tienes que valorar aquellos que te están enseñando la palabra de Dios tienes que valorar porque mira el propósito de Dios es que tú enseñes a otros y si tú no aprendes a valorar lo que Dios ha puesto encima de ti después otros no te van a valorar a ti es así es importante entender es importante entender que Dios nos da oportunidades en nuestras vidas y debemos valorarlas la salvación es una oportunidad que Dios nos da pone delante en nuestro camino la oportunidad de aceptar y de creer en Dios y algunos dicen de pronto pero yo bueno ¿para qué? perder el tiempo? mira justamente por lo que decía porque ninguno no tenemos la vida comprada por eso es necesario creer miren cuando nosotros entendemos de que tenemos que desbocarnos aún de cosas que nos perturban nos molestan a veces vicios que están en nuestras vidas cosas que están en nuestra vida ¿por qué? porque es necesario venir a Jesús y derramarnos ahí en el altar y decir tal vez he probado una cosa y he probado otra pero nada me ha satisfecho pero ahora quiero probar lo que hay en Dios quiero probar lo que esta gente está diciendo quiero probar a ver si es verdad lo que estos dicen y cuando tú dices eso comienzas a vivir una vida totalmente distinta en Dios queridos hay más en Dios tengas un año de convertir o de haber aceptado a Cristo en tu corazón o tengas 80 pero hay más en Dios cada día Dios te da oportunidades Dios te da oportunidades Dios te da oportunidades Dios te da oportunidades de que tú puedas gozar de comunión directa con Dios ya no necesitas ir a otro para que se interceda delante de Dios Dios mismo te está escuchando cuando tú ves eso este es el tiempo esta es la oportunidad este es el hoy para que tú aprendas lo que he buscado en tu vida y la comunión con Dios muchas veces dicen yo voy a servir a Dios cuando ya pasan los años y que esto y que aquello pero sabe que a Dios se le comienza a servir con las pequeñas cosas en las pequeñas cosas y Dios después te pone en lo grande pero la cuestión es ser fiel en lo poco mire si tú no eres fiel en lo poco en lo mucho dice que Dios no te pondrá y no me pondrá ni a mí tampoco ni a ti ni a mí eso no está claro mire queridos cada uno tendremos que dar cuenta delante de Dios un día de lo que nos ha sido dado a las manos cada uno de lo que nos ha sido dado vamos a ser responsables aún de nuestros talentos que Dios nos ha dado nuestras habilidades que Dios nos ha dado y cómo la estamos invirtiendo qué estamos haciendo con eso de qué forma mire dice en la palabra de Dios en 1 Corintios 16 dice porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios siempre va a haber cosas que te impidan el que tú te levantes y avances en Dios siempre primero tu yo mismo tu falta de fe tu incredulidad tu un montón de cosas y después lo que hay alrededor que a veces impide que tú seas libre y que vivas para Dios pero sabes una cosa esto es como el hombre que encontró la perda en el campo varía tanto lo que él había encontrado que se despojó de todo lo que tenía para adquirir eso que estaba ahí delante yo no sé qué es lo que tú te puedes plantear en esta hora que tal vez te está costando en las cosas de Dios pero es necesario quitarte la capa símbolo de tu propiedad símbolo de lo que tú sientes como tuyo símbolo de lo que tú has vivido como hasta ahora y entender que si eso no te ha llegado a volmar ni a satisfacer hay algo más que Dios te ofrece y es cuestión de avanzar y conquistar es cuestión de disponerse en las manos de Dios miren cuando nosotros entendemos que queremos vivir con nuestra imagen o lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza no nos vale aquí lo que vale que es lo que Dios quiere y cuando el hombre dijo lo que yo quiero es recibir la vista sabe que el milagro fue inmediatamente hecho fue inmediatamente hecho querido, querida tú no has nacido para otra cosa que para adorar a Dios tú has sido engendrado para que tu vida sea una adoración a Dios que puedas conocer a Dios en la dimensión que Dios quiere que tú le conozcas por eso mira yo te animo que podamos no quedarnos simplemente con lo poco que hemos caminado hasta aquí sea que tienes un año 20 años lo que sea yo te animo que podamos levantarnos avanzar y conquistar por lo que hay por delante porque la oportunidad de Dios está ahí está ahí iglesia del Señor no nos durmamos crezcamos en el Señor si tienes oportunidad de estudiar la palabra de Dios estudia métete a estudiar si tienes oportunidad sé fiel en tu iglesia avanza conquista mire busca lo más importante aquellas cosas que están delante en la moral de Dios que están en el corazón de Dios en la palabra de Dios están para que tú y yo la aprovechemos son oportunidades de Dios no mires ni pienses con el concepto de otro porque eso no te bendice porque conceptos humanos hay de todo para todo pero busca la palabra de Dios lo que Dios dice y ahí encontrarás la vida eterna ahí encontrarás el camino ahí encontrarás la respuesta cada día aún a las dificultades más tremendas que hay alrededor pero ahí Dios estará siendo la respuesta para tu corazón queridos queridas Dios nos pone oportunidades de mayor servicio de mayor entrega de mayor búsqueda de mayor consagración como cantábamos hoy en el altar Dios nos da oportunidades la cuestión es si yo estoy dispuesto a sacarme la capa de todas las cosas que molestan para correr a Jesús tirarme a sus pies y decirle Señor no sigo luchando más he encontrado lo que más he querido por lo tanto yo caminaré en pos de lo que he encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores yo te invito a sanar tus ojos por un momento y Señor de Señores